A firmar un tupapire, pero sabemos que para los guaraníes el valor no es el tupapire sino la palabra. Che, amé, ñé, debe. Yo te doy mi palabra. Yo te doy mi palabra. Yo le doy mi palabra. ¿Dónde está el que se ha ido? El tema es así. Ahora vamos para que conten el tupapire. Pero nosotros dimos nuestra palabra que los medios de comunicaciones, ya que usan el aire, usan todo lo que es nuestro, ¿no? Que nosotros somos tan buenos y hemos dejado, hablábamos con los mayores, que nosotros tenemos el poder si nosotros queremos. Tenemos el poder de que si queremos enloquecer algo, podemos enloquecer. Pero queremos enloquecerlos ahora a través de nuestra cultura. Queremos enamorar. Che, ay, bota, lo hago. Che, ay, bota, pe. Y me lo hago, pero no yo era, orendibe. Entonces es una cosa quizá más espiritual que terrenal, ¿no? Yo quisiera unas palabras en nombre de que ya las estuvimos nombrando a la gloria, a la que se fue su mano derecha. Y que ahora tengo el honor de que ella esté acá en primer año. Y quizá me cohibe un poco porque ella es la que hizo el camino y yo entré después. Porque Claudia fue una adolescente de 14 años, de 13 años, cuando empezó en la causa indígena. Entonces yo quisiera en este momento, este buen momento de logro que tenemos el idioma guaraní para con los medios de comunicación, unas palabras de la hermana Claudia Faría.